Juega la pelota a lo ancho, envía el balón lejos de la zona de peligro, Henderson, 10, Firmino, Cancelo, se ha lanzado el solitario y de momento está imparable, y dispara, ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. No ha podido salir, que bien se la devuelve Firmino, 10, no ha sabido trenzar la jugada de ataque, hay que trabajar más esa conexión de pases, Fernández, entra en zona peligrosa, entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla, Fernández, y protege bien el balón, el árbitro dice que sigan, que no paren, ley de la ventaja para el Liverpool. 10, la bola se va por el lateral, la pondrá en movimiento en Liverpool. Bailey, 10, Firmino, La jugada lleva en peligro. No se detiene y sigue regateando, buscando la ni enemiga. Balón peligroso que se va por encima del marco. El cabezazo ha estado muy bien, pero yo te digo una cosa, de 100 como esa, Iván Zamorano había marcado las 100. ¡Cricovia! ¡Fernández! Entra en zona de peligro. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Se la saque de meta. Roberson. Dier. Hederson. Firmino. Joao Cancelo. Cada vez más cerca de la portería, rival. Diez. Tiene espacio para centrar. El cuero queda suelto tras la entrada. Cancelo. Salah. Salah. Fernández. Roverson. El trencillo añade. ¡Dun minuto! 120 segundos más para los caruguitos. ¡Dun minuto! Yo creo que ha tomado una buena decisión. ¡Mélez! ¡Allá va! Suena tocó en el palo. ¡Dun minuto! ¡Dun minuto! ¡Dun minuto! ¡Dun minuto! ¡Dun minuto! ¡Dun minuto! El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero. ¡Dun minuto! 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 Del míster y ya vuelven otra vez a la carga Se lo están tomando en serio, es normal Son los octavos de la Copa de Campeones Cricovia Fernández La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar Envía perfectamente el balón a su compañero Yo cancelo Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Va con todo y se hace con el esférico en el costado Esto huele a peligro, a ver si aguanta Suena el silbato del árbitro Fuera de juego En el primer tiempo Yo creo Paco que ha estado normalito No ha sido para tirar cohetes Un primer tiempo raro el suyo El equipo gana pero yo diría que ha sido Un trascendente Por suerte el resto ha estado a buen nivel Que bien se gira para proteger el cuero No pueden seguir avanzando Ya no les toca defender Rodríguez Firmino Atentos que se pase a roto la defensa Si señor Se lleva la pelota limpiamente en el área Podría haber una buena ocasión Va a necesitar apoyos para continuar Que viene el chicharro Y no ha podido batir al portero Que gran parada Que ha terminado con el peligro que podía entrañar la jugada Parece que el entrenador ha tomado una decisión Y va a entrar un suplente Si el Paris Saint Germain Ya está preparado para el cambio El entrador le ha dado las instrucciones Últimas instrucciones Al futbolista Y el cambio ya está dispuesto Bien, Antoñisto Ahí es donde tiene que estar un inalámbrico Ojito que le corta en el pase Y puede en contra golpear Puede haber peligro en esa jugada Allá va con ganas de comerse al rival Rebasa al defensor Pelota rasa Y será saque de puerta Se va a producir Una sustitución Manolo, el cuarto árbitro Que tú pensabas que estaba de adorno No, también trabaja Indica que Neymar Va a ser sustituido No sé yo si esta decisión del técnico Le habrá gustado a sus hinchas Pero Sus motivos tendrá Y él lo sabe mejor que no Señores, acaban de oír La incidencia que acaba de ocurrir Recuperan el gol A ver que hacen ahora con él Nueva suerte El portero detiene el disparo Como ven en sus pantallas Al equipo de fuera Les espera después de este partido De la Liga Conforama francesa Un partido al que les invito Que nos acompañen El equipo contrario Le regala la pelota Ahora tiene que ir hacia atrás Para recibirla Ahí puede haber una oportunidad Y pierde la posesión Y pierde la posesión Uy, balón que queda suelto El colegiador El árbitro pita falta contra el Liverpool Se retira un jugador para dejar paso a un compañero Sí, el Paris Saint Germain Ya está preparado para el cambio El entrador Grabando las instrucciones Últimas instrucciones El futbolista Y el cambio ya está dispuesto Correcto Antonio Ruiz Si quieres cualquier otra cosa Queda abierto el micrófono El partido está atento En este saque de falta Y se hace con la pelota Esta parada evita que se deshaga el empate Todavía puede ganar cualquiera Yo cancelo Entramos en la recta final del encuentro 15 minutos para la conclusión Desde ahí podría incluso tirar Yo cancelo Se la vuelve a entregar El cuarto árbitro ha comprobado que todo estaba en orden Y va a entrar un hombre de refresco Hay movimiento Manolo en el banquillo del Liverpool El entrador de los Reds va a realizar un cambio Gracias Antonio y Chuta Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Córner a favor del Paris Saint Germain Córner bien sacado Prometía mucho Pero nada Tienen que hacer falta para parar al contrario Parece que el entrenador ha tomado una decisión Y va a entrar un suplente Hay movimiento Manolo en el banquillo del Liverpool El entrenador de los Reds va a realizar un cambio Bien ahí a pie de campo Antonio al lado de la noticia 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico Peligro, peligro Que bien lo ha visto Dressler El portero detiene el disparo Todo aún por decidir cuando solo quedan 5 minutos del tiempo reglamentario Quiere levantarla por encima del portero Gol, 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 gol Gol, 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 gol Toca en el larguero y eso es gol El balón ha pegado en la madera ¡Qué susto nos ha dado! Imagínate al jugador Podría haber rebotado fuera de la línea de gol Pero ahí ha tenido suerte Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva El entrenador está encantado con el juego de su equipo Está dominando con mucha claridad Inaugura el marcador con este 1-0 Yo cancelo Krikovia La pelota se va por línea de fondo Corner para el Paris Saint-Germain Magnífico saque Al final nos han puesto los dientes largos Para nada La puede poner en el área No te quejes que estaba adelantado Fuera de juego Tres minutos más de añadido para este espectáculo Sí, sí, efectivamente, Manolo Qué buena vista tienes Eso lo que ha señalado el cuarto árbitro No ha sabido trenzar la jugada Arma la pierre Dispara Michael King El árbitro pita al final del partido Quiere levantarla por encima del portero Gol, 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 gol Gol, 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 gol Toca en el larguero y eso es gol ¡Er, gol, gol! ¡Gracias!